¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Erika, muchas gracias por tomar tu tiempo de ver mi video. Hoy te invito a que me acompañes hasta el final del video, voy a preparar unas deliciosas costillitas de cerdo en salsa tatemada verde. En esta receta ocupamos lo que son 4 libras de costillitas de puerco, ocupamos manteca de cerdo, puedes usar aceite, 3 tomates, 3 jitomates, miren estos están así porque son de mi huerto, un ajo, ocupamos 7 chiles jalapeños y 4 chiles serranos para que quede picoso, los chiles serranos no los pongas si no te gustas que la salsa esté picosa. Y a los trocitos estos de costillitas yo ya los cosí, yo los coso, los pongo a cocer como por 40 minutos, pongo a hervir la agua, le pongo la mitad de una cebolla, 2 ajos, sal y 2 hojitas de laurel y ahí he hecho los trocitos que se cosan para ahorita que los voy a dorar estén bien cocidos de adentro, así que así poner los tomates, asarlos, yo ya los tengo lavados. También vamos a poner el ajo. Un poquito de manteca. Aquí yo le voy a poner un poquitito de sal, no le voy a poner tanto porque cuando yo las puse a cocer ya les había puesto sal. Aquí ya están todos estos costillitas, ya se doraron, así que los vamos a sacar para seguir dorando los demás. Aquí mismo vamos a ir poniendo los demás. Y aquí yo he retirado ya toda la grasita y vamos a poner los trocitos de las costillitas para atrás. Así los vamos a llevar a molerlos, solo le vamos a poner sal y no vamos a quitar estos, a pelarlos, así como están. Vamos a poner solo un poquitito de agua y los vamos a llevar a moler. Miren, más o menos esta sal le voy a poner, es como una cucharadita de sal. La dejé, no la dejé muy molida, está un poquito quebradita. La vamos a poner aquí adentro. Y ahora vamos a poner un poquito de agua para enjuagar la licuadora. Ha estado el chile, ya le vamos a apagar. Pero miren, así queda, lo puedes acompañar con frijoles o con arroz. Pero queda muy rico. Ahora vamos a servirnos para probarlo. Así es como queda. Muchas gracias y te quedaste hasta el final del video. Saludos para cada uno de ustedes y nos miramos en un próximo video. Miren, ahora vamos a probar. El trotillo está bien caliente. Queda delicioso, espero que de verdad lo preparen. Saludos para cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!